La represa de Salto Grande trabaja con normalidad dentro de la situación de que por los bajos aportes que estamos teniendo el último trimestre, tenemos menos combustible para mover las máquinas. Entonces estamos trabajando en algunas oportunidades con dos máquinas como mínimo, que es la mínima condición de trabajo, y en otros momentos que hay mayor requerimiento de energía eléctrica se puede trabajar con la totalidad de las máquinas disponibles. La operación es normal, solamente que al tener poca agua que está ingresando al embalse, tenemos poca agua para turbinar hacia abajo, pero la operatoria es normal. Lógicamente que, como decía Juan, al tener poca precipitación, eso ocasiona caudales bajos y venimos por tercer verano consecutivo de condiciones niñas con caudales pobres, y que en este momento están sobre todo sostenidos por las lluvias que han ocurrido en la cuenca alta. La cuenca alta del río Uruguay, en la zona de Brasil, hay embalses que regulan el agua, esos embalses tienen un muy buen nivel de almacenamiento, y en función del agua que ellos van soltando, es en estos momentos el condicionante más importante para los aportes que tiene Salto Grande, porque la disminución de precipitaciones se ha visto sobre todo reducida en la cuenca media del río Uruguay y en la cuenca más inmediata, el embalse, entonces los aportes de estos sectores son pobres en estos meses estivales. Casi todos los caudales que estamos recibiendo provienen de la cuenca alta. Las perspectivas que estamos manejando es que no vamos a tener sueltas significativas de los embalses de Brasil y que con las perspectivas de lluvia que nos contó el compañero, vamos a tener un marzo todavía con caudales pobres, muy por debajo de lo normal, en el tercílio inferior de los aportes, alrededor de 1.000, 1.500 metros cúbicos por segundo. No vamos a ir más abajo, no vamos a ir por debajo de los 800 metros cúbicos por segundo, pero digamos todavía vamos a tardar en ver una recuperación en los niveles del embalse. Se va a ir recuperando lentamente. ¿Está garantizada la toma de agua de hoces para las poblaciones aguas abajo de la represa? Por supuesto que sí, el embalse de Salto Grande tiene almacenado mucha cantidad de agua y están garantizados no solo los usos prioritarios como son los urbanos y los domésticos, sino los ambientales y los de navegación.